¡Hola! Yo soy Marco de Cartón, un cosplayer que hace cosplay principalmente con cartón. Y en el vídeo del día de hoy les quiero contar que me invitaron a la Gamer City. Y también yo postulé para la Cosplay City, que por si no saben, en la Gamer City van a ver dos concursos cosplay. Uno de Legend of Cosplay, que es de League of Legends y Rick Freed, algo así, pero de esa temática. Y va a haber aparte otro concurso que se llama Cosplay City, que es para cosplayers en general. De cualquier temática, estilo, lo que sea. Y quede para la final de ese concurso, así que... Y como me habían invitado y yo les informé que quedé en el concurso, me regalaron dos entradas para que yo sorteara en mi Instagram. Así que si quieren ver qué pasó con el concurso y quiénes ganaron, pueden ir a seguirme por allá. Mientras aquí les voy a mostrar cómo fue que me preparé para ir al evento. El vídeo lo estoy grabando antes de ir, así que... ¡Qué nervios! Así que les voy a contar cómo me preparé, con qué traje voy a ir, qué fue lo que le hice al traje, las mejoras, y todo el proceso como creativo para asistir a este evento. Así que... ¡Vamos, empecemos! Para empezar, se me había salido un dedo en el último evento que fui con este traje. Ahí pueden ver que se me cayó, así que tuve que volver a hacer el dedo. Así que tomé una tira de goma eva y las uniones yo la pego con silicona y queda bastante firme en la realidad. Lo que sí, yo la pego como de afuera hacia adentro para que no se note tanto la silicona. Y una vez ya pegado y listo, tenemos que ver que quede bien, lo forramos con goma eva, emparejamos los bordes y la prueba. Y así ver cómo queda para una vez después empezar a darle los cortes que tiene, que yo lo hago con el cortacartón al revés. Y seguimos así para que parezca destruido, para poder pintar todas las grietas y las partes que ya habíamos cortado para que se vea más destruido y quemado. Luego de esto cortamos un pedazo de tela de cualquier cosa y lo pegamos dentro de un círculo de goma eva, cuidado de no quemarse. Para que quede la forma bien hecha y poder pegarlo al dedo que previamente estábamos haciendo. Dejen secarlo bien que me equivoqué, intenté pegarlo con la tempera húmeda. Pero aquí ya seco, lo pegamos, le pegamos todos los bordes intentando de que quede todo bien pegado porque si no se les va a caer que ya me pasó. Al ver aquí seguimos con la misma técnica que les había dicho antes, cortar para luego pintar y que se vea más oscuro y un aspecto como más destruido que es el efecto que queremos lograr. Aquí le pegué un cartón por dentro para que no se vaya a hundir el dedo y haciendo la prueba podemos ver que queda bien. Así que lo pegamos bien unido al dedo, fijando siempre que quede bien pegado y así es como se iría viendo. Va bastante bien, aquí seguimos dándole los efectos con la pintura negra. Para ahora tomar un palo de brocheta, cortarlo y encajarlo en el dedo que estábamos haciendo para que no se salga. Que ese es un tip para que quede bien firme el dedo a la pelota de plumavis. Pueden ver aquí que no se sale así que queda muy bien. Después oscurecemos algunas partes del traje que se pudo haber salido la pintura. Ahora nos enfocamos en pegar muy bien las uniones, que yo para reforzar las uniones uso cartón. Aquí como pueden ver está todo el interior cubierto con pedazos de cartón para que no se vaya a abrir y se vaya a romper en el pleno evento. Después pasamos a cubrir todo lo que ya habíamos pintado con cola fría para sellar el color y que se vea más bonito. Intenté pintar esta parte de la pierna para que quedara todo bien y que no se me fuera ningún detalle. Aquí le faltaba una de las como piedras del brazalete así que se las hice con esa goma eva moldeable. Luego la pinté y quedó bastante bien. Ahora pasamos a la parte que estaba más ya fea, usada y destruida que era la parte de corsé entre comillas que iba en la cintura. Que ya se le había caído la témpera de tanto uso así que la empecé a cubrir con la témpera. Le di como dos capas de pintura en todas las partes que le faltaba ya pintura por todo lo que ya yo la había usado. Me preocupé de cubrirlo entero para que no se notara que estaba mal. Después la parte del brazo cuando yo lo estaba usando el brazo saltaba al momento de correr. Así que decidí agregarle como un velcro para poder sujetar al brazo al torso sin que se mueva tanto. Cosa de yo poder moverme y saltar en el escenario sin tener ningún problema. Ya para la parte de la cintura que es la sorpresa que tiene adentro ya estaba súper usada. Casi se caía solo y no tenía como cosas así que le pegué más cables, le pegué más trozos de pizza que lo que a ella le encanta comer. Y pegándolo bien y fijando los trozos de pizza el resultado queda bastante bien. Así que por ese lado todo bien. Aquí intenté agregarle más como queso se podría decir con la misma masa moldeable para que tuviera más aspecto de pizza y todo. Una vez listo lo del brazo quise ponérmelo para ver si es que funcionaba lo que intenté hacer para que no se moviera tanto al momento de saltar y moverme en el escenario. Lo que terminó resultando bastante bien aquí pueden ver que intenté hacer la prueba me puse a saltar y todo y se logró. El objetivo que quería se logró así que en la parte del brazo todo bien. Aquí ya estaba pintado había que esperar solamente que se secara para después darle las sombras que pueden ver. Aunque no se puede apreciar del todo pero quedaron todas cubiertas. Así que después de eso empezamos a sellar con la cola fría para que selle la pintura y no se caiga tan rápido. Buenos días ya está todo el traje listo son las ocho y media estoy terminando algunas cosas todavía estoy muy nervioso de verdad que estoy muy nervioso ya con todo el ánimo en la fe ya está el cosplay listo así que toda la fe para mí y ojalá gane cualquier cosa lo voy a estar revisando en mi instagram así que nos vemos y vamos preparémonos para la gamer city la cosplay city la final. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí se están igual de nerviosos díganme algo que miedo y nos vemos en el otro video que lo voy a tener voy a estar mostrando que es lo que pasa así que nervios 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 nervios. Muchas gracias por estar aquí si vieron el video completo. Adiós nos vemos así que ¡Suscríbete al canal!